Es un placer presentar al rey de los extremos, con ustedes, Sabu. Acompañado por el enorme Teddy Hart. Luchará por el campeonato nacional de parejas triple A. El ganador será el que baje los cinturones. Arriba el copete Salazar. Bueno, pues querían lucha extrema, aquí está. Esta es, esta es la supremacía de las parejas triple A. Y nos vamos a las acciones, este es un campeonato versión extremo. ¿Y por qué extremo? Rápidamente trataremos de explicarlo. Jaula no hay, pero si un hexadrilátero de escaleras y los campeonatos están colgados a una altura como de 10 metros, Arturo Rivera. O sea, tendrán que vencer a sus oponentes y subir a la escalera para tener los campeonatos y así acceder a este premio. Exacto. Oye, de veras que para un servidor, no sé para ustedes, pero ver a Sabu, que estamos hablando de una mega leyenda de la lucha libre mundial. Felicidades a las personas encargadas de contrataciones en triple A. Ah, porque aparte el Teddy Hart es la piel de Judas. Sabes una cosa, Arturo Rivera, los Mexican Powers, como los de la familia de Tijuana, como Chesman y Charlie, deberían, dicho con todo respeto y propiedad, hincarse ante Sabu porque es el padre de la lucha extrema. Él debutó oficialmente en 1985 después de un duro entrenamiento con su tío el Sheik, derrotando a Canadian Road Warrior en una lucha muy rápida como será esta, sin duda alguna. Oye, ¿y sabes qué, compadre? Los recuerdos para Charlie Manson deben de ser terribles en este escenario. Cuando se subió en una escalera, exactamente en esa esquina, un saludo con todo, ahí en esa esquina, ¿saben qué hizo? Se cayó, provocado por psicosis, y por poco muere, y eso no es broma. Es cierto, es cierto. Está de pie porque Dios es grande. ¿Y qué crees que estás viendo ahora? ¿Qué crees que estás viendo ahora? Precisamente lo mismo, mira nada más, cómo llevaron a Charlie Manson. ¿Cómo lo lleva este Teddy Hart? Es impresionante, qué clase de lucha, señoras y señores, amigos de Televisa Deportes, saben que la cena de Navidad se las estamos dando anticipada. Este es el regalo que ni Santa Claus puede traer, porque tener a Sabu es un verdadero agasaje. Sin duda alguna. Sí, sí, mira, gracias Jesús, vean nada más cómo se preparan los Mexican Power. Creo que todo el mundo estudió la forma de derrotar, porque ir por los cinturones a esa altura, bueno, pues se necesita condición física, se necesita el coraje de diezmar. Pero esto es la locura y solamente aquí se puede vivir con un entradón, entradón hasta el tope. Ve qué mortal hace este joven de Guadalajara, Joe Leader, que tiene marcas muy parecidas a las que muestra con orgullo el famoso y gran maestro Sabu, rey de la lucha extrema. Crazy Boyle, tose de frente. Y esto, si yo fuera Crazy o Joe Leader, que Dios guarde la hora, de verdad que le pedí hasta un autógrafo después de vencerlo. Esto es para que se den cuenta de nuestros queridos amigos aficionados de Televisa Deportes, de la clase de luchador que estamos hablando. Mira lo que vas a ver, mira lo que vas a ver a continuación, Sabu, la forma de conectar. Y mira nada más, aquí un mortal, un mortal muy bien, Luis Cabrera. Gracias Luis por lo que acabamos de ver, de refilón, este Teddy Hart se pega en la cabeza, pero estos son suicidas. Es que ya está todo pagado. Sabu, 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 Sabu. ¿Con qué ganas va Sabu? Sí, se atoró, se atoró, la gente le silba, pero logra el objetivo. Y va por la silla, claro. Les digo, si se equivocaba, por ejemplo, Platini, tirando penaltis, que no se equivoque. Dios guarde la hora aquí. Un trompo en Halloween, que también es extremo al grado superativo. Sí, 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 todos ellos son luchadores que les gusta la lucha extrema. Por eso este campeonato nacional de parejas AAA se está jugando en esta versión, innovación de la AAA. Y que ustedes hoy disfrutan a través de Televisa Deportes en las voces de Arturo Rivera, Andrés Maroños, un servidor Jesús Úniga, dirigidos por Luisito Cabrera y en la asistencia Don Moy Hernández. Es una fecha histórica. Ahí está Sabu, que recibe este mortal hacia atrás con silla. Sabu, que luchó al lado de Satou Sayama, que ustedes conocieron como el primer Tiger Mask. Este genocida o suicida, como también le llaman en los Estados Unidos, un drive para castigar ahora de parte de Teddy Hart. Es una demostración de lucha extrema como nunca antes la habíamos visto. Ciertamente, ciertamente, mira nada más aquí lo que se atreve a hacer, Joe Lider, Joe Lider que le dice, venga, venga, y es de frente ahí con Teddy Hart. Teddy Hart lo lleva a pasear un rato y lo baja, lo baja y mira. ¿Viste cómo le quebró la espalda con la rodilla? Exactamente, es una variante de quebradora, pero es una versión extrema. No, no, quebradora de jefas incluso. Recuerden ustedes que tendrán que usar alguna de las escaleras que quede bien para acceder a los campeonatos que están colgando. ¡Ah! ¡Qué manera de caer como un tornado se lastima la espalda a Teddy Hart! Pero en serio, compadre, ¿sabes qué? Ya se me había olvidado que estaba en juego. Allá están los campeonatos que tendrán que ser alcanzados por alguna de las escaleras y en un momento queda alguna buena. Ahí entra un líder, le tose de frente a Teddy Hart, que presume de buen físico, un canzón tipo boxeador. Y ahí va José viendo todo esto que se llama locura. José Lidera. Está, como siempre, el jefe de instalaciones AAA, que ha sido como desde hace muchos años, desde que nació AAA, un gran amigo de Toyo Pella y sigue siendo tan profesional. ¡Ah! ¡Qué bien, qué bien ahí! Tracy Boy, Tracy Boy, con todo. Es una locura, nadie sabe para quién trabaja, Sabú. Sabú también en la forma de conectar la calabacita a la calabacita. ¡Ólo, güey! Le conecta y le da a Sabú un sillazo a la distancia. ¡Mira! ¡Ah! ¡Qué lucha estamos viendo! Es una lucha de poder a poder. Como Pepe de la O se subió a depositar ahí los cinturones a más de 15 metros de altura. Y sin miedo y sin red protector. Y sin antidoping, porque si no, no se sube. ¡Ahí está la escalera, String Tiger! ¡Qué va a hacer este DJ que va a grabar! ¡Impresionante! ¡Véanlo! No tiene el mejor físico del planeta. No está tan alto. Pero ¿saben qué? Es un hombre que no le tiene... Es más, el diablo le tiene miedo a él. ¡Hombre! Y String Tiger, String Tiger, de los mejores luchadores extremos. Luchador rapidísimo. Luchador con una fuerza. Y nada más con unas agallas. Va a buscar la escalera. Allá va, pero Sherman ya lo tiene. Sherman ya lo tiene dispuesto. Se baja. Sabú le conecta un sillazo a la distancia. Te voy a decir que Sherman y Charlie, muy inteligente en esto, no se han metido tanto. Han guardado fuerzas. Dejan que otros se destrocen y nuevamente va String Tiger. Y a Sherman lo está colocando con un tancle mes de la tercera cuerda. ¡Impresionante! Don Raúl, el Copeto Salazar, piedra angular de esta empresa. ¡Ay, Halloween! Creo que de Sherman lo vamos a acordar por fotos. Porque la cara de esta empresa. Vamos a ver cómo se llevan ahora a la calamasa asesina de Tijuana. Joe Lider tiene cuentas pendientes con la familia de Tijuana. Está accediendo a las alturas. ¡No, no, no! Hay que subir mucho más. Debe dejarse entrometre en el camino de Lider. Y obviamente ustedes y nosotros somos los amigos de esta maravillosa lucha versión extrema. Estamos jugando el Campeonato Nacional de Parejas Triple A, Arturo Rivera. ¡No, qué bárbaro! Y si vemos en las afueras está no solo en la calabaza asesina, ¡tanto es un trompo que lo terrible Don Halloween con Crazy Boy! ¡No, no, no! Esto ya se convirtió en un manicomio, Andrés. Es un manicomio, Arturo Rivera, que es lo que va a buscar Halloween. Está subiendo poco a poco. Y ahí Charlie Manson le dice, sube, 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 sube. Pero dice, ¿dónde vas? ¡Dónde vas! ¡Y la bococita! ¡Ahí es su milla! Ahí el público rápidamente le corea todo. No hay un favorito, ¿eh? Porque aquí esto, esto es el que le fue como en feria a este... Sí, es más chido. ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? 5-3. Vamos a ver, está Charlie Manson, que definitivamente está buscando convertirse en campeón. Está acomodando un par de escaleras. Vamos a ver si son suficientes para acceder a la victoria. Él, antes de estar como Hill Brother, juez de la Black Family. ¡Qué decir! ¡Qué decir! ¡Qué decir! Llevamos los cinturones del King Tiger. ¡Qué bárbaro! ¡Qué acción! Dios guarda la hora. Se sube como gato. ¡Como gato! ¡Qué bárbaro! ¡Qué bárbaro! ¡Qué actividad! ¡Cómo alcanzó la escalera! Claro, cuando ya Charlie iba hacia la cima, vea nada más. ¡No, no, 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 no! ¡No! Ok, todo está bien. ¡Ya bajaron el King Tiger! ¡Nunca lo habíamos visto así al King Tiger! ¡Qué velocidad lo que nos acaba de regalar y mostrar! Sabu, sin querer, está apagando los platos rotos. Muy lastimado ya Sabu. Lastimado, pero bien ahí. Un golpe que le dan en el tobillo. Y sigue Crazy Boy. Ahora viene, viene Crazy Boy, integrante de los Mexican Power. Vamos a ver qué es lo que hace Crazy Boy. ¡Hace la pura felicidad! No seas así, dice. ¡Sí, Chesmará! ¡Es el Teddy Carl! ¡Teddy Carl! ¡Que encontró la felicidad! ¡Qué luchador es el Teddy Carl! ¡Aquí está un pico, señor! ¡Sí, sí, sí! ¡Jamás pensó! ¡Es un juzgamento! ¡Y va a quedar roto! ¡En un momento! ¡De distracción! ¡Hombre! ¡Y mire! ¡Este hombre agarra cervezas! ¡Agárra Teddy Carl! ¡Agarra lo que tienen! ¡Le dice el público! ¡Haz miau! ¡Miau! ¡Nuestros dos compañeros técnicos de Televisa Deportes! ¡Oye, qué prepararon ahí Arturo Rivera y una capa de goles! ¡Extreme Tiger! ¡Extreme Tiger! ¿Y qué sabes quién? ¡Crazy! ¡Crazy Boy! ¿Sabes a quién me hace recordar a Extreme Tiger? Guardadas todas las proporciones, dicho con cariño, al mismísimo Rey Misterio. Porque hace cosas tan impactantes como él. ¡Ah! ¡Y Crazy Boy! ¡Lanza un castigo del Juárez, pero no se le mate! ¡Ay, ay, ay! ¡Extreme Tiger! ¡Cinturones! ¡John Lino se va a los cinturones! ¡Ah, Sabu llega perfecto, perfecto! Sabu ha luchado al lado de Jokozuna, de Jim Doggan, de Undertaker, de Hulk Hogan. Estamos hablando de una leyenda, hombre, por favor. Le voy a poner casa ya. Y también ha luchado, pero ahí fue donde fracasó a la dojo. ¡Espera! Bueno, sigue luchando. ¡Ah! ¡Sabu! 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 ¡Él, mire, nada más metido! ¡Metido en lo suyo! ¡Él tiene los cinturones! ¡Él tiene los cinturones, pero él sabe que todo va a llegar! ¡Cuidado con Sherman! ¡Ojo con Sherman! ¡Porque a él le gusta siempre, siempre robarse el mandado! ¡Aguas con chica! ¿Cómo se dice en estos casos? ¡5-3! ¡No! ¡Además! ¡Caigamos! ¡Qué tremendo impacto, Sabu! ¡Tú creaste este movimiento, tú lo hiciste legendario cuando en el 92 llegaste a la FMW, que significa Frontier Martial Arts Wrestling, federación donde causó impacto allá en el oriente, debutó en Japón y causó la locura! ¡Qué saluda, Samariano! ¡Qué salida de bandera de perdera! ¡Ah, caray! ¡Qué salida de bandera de hosts! ¡En nosotros! ¡Qué입니다! ¡Qué marcador! ¡Es impresionante! Impresionante. Siguen con todo, con todo jalando, jalando. Esta es una verdadera guerra de titanes. No hay que despegarse de su televisor. ¡Feliz Navidad! Por favor, señoras, no le peguen así a su marido. Aunque llegue o no llegue, le guste. Aunque no le guste. ¡Charlie, Charlie, Charlie Manson! ¡Mira nada más! Ahora ahí conectando con Sabú en este mano a mano. Todavía tiene el tiempo necesario este Charlie. ¡Charlie! Y él recuerda perfectamente este escenario por lo ya platicado por mis compañeros. Pero eso no le importa. Eso ya pertenece al pasado. Charlie Manson también ahora como luchadorazo. Toma velocidad, toma velocidad. Y viene Charlie para Sabú. A esta cama apenas llega. Charlie Manson y Sabú. Esta es una fotografía que podríamos pagar en euros. En yenes, en dólares. Y ahí está. Lo vale esta imagen. Está necio. Teddy Hart, ¿eh? No, qué bárbaro. Mi respeto, yo no... Pocas veces he visto luchadores. No solamente lastima la espalda, sino también la cabeza de Teddy Hart con este impacto. ¡Ah, qué sillazo de la calabaza asesina! Pégale a los otros. No le pegues a tu compadre. A quien sea. A quien sea. Es que aquí es Mesa. Mesa que más reviente. Mesa que más reviente. Se llevan los cintos, se llevan los cintos. No cuentes esa porque ese fue virus. ¡Ah, qué en el aire! Caigamos en oración. Se incontra. Entonces, se aviva Joe Lider. ¡Vamos, Joe! Sube cinco escalones más. Llegas a los campeonatos. ¡Tú les ganas! Creo que ya, compadre. Caigamos en oración. ¡Ah, se va a caer, se va a caer, se va a caer, se va a caer! ¡Y se cae Joe Lider sobre la mesa! Misma que parte por la mitad. ¡Ah! ¡Halloween es un fuera de serie en esto, eh! Bueno, pues ya no hay a quién irle. Y también es un hijo desobediente. ¡No, no! ¡No hay a quién irle! Creo que todos están revolucionados, todos trabajando. No, 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 no. Y vea usted, compadre, Andrés, cómo está esta escalera, ¡Dios! ¡Dios! ¡Así, así se le dio, mataron! ¡Halloween! ¡Está pasado! ¡No, no, 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 no! ¡Ya se pasó el paso! ¡Ah, por eso! ¡Ah, por eso! ¡Ah, mira lo demás, aquí! ¡El pozo! ¡El pozo! ¡Croceta con giro! ¡Se llama El Pozo! ¡Así lo bautizamos! ¡Charlie Manson! ¡Se lo aplica! ¡Y lo va a rendir, lo va a rendir, lo va a rendir, sí! ¡Quítale, lo va a rendir! ¡Espérame, lo a rendir, es bajar los cinturones! ¡Ah, Chesma! ¡La cicotina! ¡Combinación extrema de castigo Halloween! ¡Salúdame a nunca, venga! ¡Chesma, lo dicho! ¡Eso dijo! ¡Halloween es un luchadorazo, pero tiene razón! ¡5-3! ¡Ahora Chesma! ¡Chesma, más fresco que nunca! ¡Al igual! ¡Oh, sí! ¡Igual que Charlie Manson! ¡Mira, ahora va por los cinturones, tranquilos! ¡Bueno, ni tan tranquilos! ¡Se cuidado porque esto no se ha acabado! ¡No se ha acabado! ¿Quién viene? ¡Ahí va! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Va! ¡Chesma, Chesma! ¡Vámonos por el... ¡Chesma, súbate por el amor a tus ancestros! ¡No lo dejan subir! ¿Cómo que no lo dejan? ¡No, no! ¡Ah, no! ¡Primero va a castigar a la calabaza con quienes tiene! ¡Sacorrer! ¡No! ¡No, pues! ¡Sacó al palo y dijo! ¡Aquí está! ¡Qué barbaridad! ¡Venga, Chomby! ¡Ya serán! ¡Serán los que el drogue! ¡Parece que sí! ¡Está! ¡Lo jalo! ¡Dágalo! ¡Vámonos! 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 ¡Jágalo, Charly Manson! ¡Ya jala, jala! ¡Ah, vean a Sabú! ¡Quería castigar a Chrissy Boat! ¡Se va sobre el mismo! ¡Pero se quita! ¡Y Charly Manson! ¡Charly Manson dice que no! ¡¿Por qué dice que no?! ¡Yo qué sé! ¡Oye! ¡No lo quiere! ¡Yo lo sé! ¡¿Qué pasa con Charly Manson?! ¡Pero es que hay viejas rencillas! ¡Van a llevar a Joe Lider! ¿Cómo? 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 ¡Así lo sacaron de la tercera posada! ¡No! ¡Saludos a todos! ¡Oye! ¿Por qué le está dando la oportunidad de que ganen los cinturones? ¡No lo sé! ¿Por qué ayudan a Joe Lider a subir? ¡No está paseando hoy! ¡Se aferra a la escalera como burrócrata al bono sexenal! ¡A los 900 sanguinados! ¡Joe Lider está tomando los cinturones! ¡Si los arranca de ese listón! ¡No sé! ¡No lo sé! ¡Se los va a llevar! ¡Y ellos ganarían entonces este campeonato nacional de parejas! ¡Se los lleva Joe! ¡Y ahí baja el primero! ¡Va por el segundo! ¡5-3! ¡Sí señor! ¡Lo Mexican Power! ¡Joe Lider! ¡Joe Lider los está bajando! ¡Él los está bajando! ¡Y hay quien los baja! ¡Oye yo soy de los Hell Brothers pero esto se me hace! ¡No! 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 ¡La verdad que yo no! ¡No! ¡Qué mala onda! ¡Mira tú 5-3! ¡Bueno está bien! ¡Mira! ¡Para bien o para mal! ¡Aquí está el copete señalando que los ganadores del campeonato nacional de parejas AAA son Joe Lider y Crazy Boy! ¡Extreme, Tiger, Xtreme! Quiero decir, DJ Xtreme están molestos por lo que sucede! ¡Mira más que molestos sabes qué compadre! ¡Estoy sacado de onda! Acuérdate que fue la alianza, la alianza que tuvieron con los Mexican Power. Sí, el partido verde también con sus alianzas malo, corre. Bueno pues ahí está, amor con amor se paga y ahora saben reconocer Chesman. ¡Hijos de caruachi! No, Chesman muy bien, qué gesto tiene Chesman y también... ¡Chesman, Charly Manza!